Bien, continuamos con más entrevistas y me acompaña Jorge Alegría y Alejandro Pérez Justiniani. Ellos son del sindicato de CITIEPSPA. Ellos están aquí con nosotros porque se oponen a la mudanza de TESA. ¿Por qué se están oponiendo? Bueno, en primer lugar, mi nombre es Jorge Alegría, secretario general del CITIEPSPA. Nosotros estamos en desacuerdo con esta mudanza. No es porque vamos como un capricho o vamos en contra de los trabajadores. Ellos se merecen también sus comodidades. En lo que estamos en desacuerdo es de que nosotros o esta empresa, TESA, lo tienen como gitanos de alquileres ante otros alquileres. Ya van como cuatro o cinco alquileres que han conformado, de la cual esta empresa viene funcionando después de las ventas del IRRE. ¿Cuatro alquileres en todo ese periodo? Más o menos de cuatro o cinco alquileres han hecho en estos periodos ya de, siendo ya una empresa estatal. Nosotros, este, ¿por qué abogamos de que no se deben ellos mudar? Porque en el 2012 se vende un complejo deportivo del IRRE en 11.7 millones de dólares, alegando de que esto era para hacer un edificio nuevo a esta empresa estatal. Aún no lo han hecho, aún no sabemos dónde está el dinero. ¿Y dónde está esa plata? Sí, aún no sabemos dónde está ese dinero. Y todavía pretenden gastar 2.3 millones de dólares para un alquiler por el caso de dos años. ¿Dos años? ¿Dos años? Sí. ¿Dónde sería ese terreno del alquiler? Bueno, mire, actualmente ellos están casi cerrando el contrato de este alquiler con el Dorado City Center, un edificio que está a escasos 400 metros del actual, pero a la mano contraria, como quien va para San Miguelito. Está casi al frente. Exactamente, sí. Pero lo importante de todo esto es de que se tuvo en su momento el dinero, se hicieron los planos, pasando de la administración anterior a la administración del ingeniero Barría, se hicieron los planos, se hizo una maqueta muy costosa, pero cuando entra entonces al escenario el señor Ferrari, todo esto desaparece. Entonces, ¿qué queremos dejar bien plasmado y explicado a la población? Se ha pasado todos estos días saliendo en todos los medios de comunicación diciendo que nosotros somos los mentirosos, sin embargo, él no ha dicho la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo es posible que la empresa que lleva para 20 años, estos tres últimos años, hayan sido los peores de esta empresa? ¿Por qué lo decimos? Porque al momento en llegar, este señor a la administración, él nos hace un llamado a nosotros como sindicato, nos sentamos en una mesa a dialogar y nos presenta una modificación a la ley 6 con 8 puntos. A los 15 días nos vuelve a llamar y nos presenta otra modificación a la ley 6, pero ya incluye 36 puntos. No conforme con esto, entramos de una vez en controversia, nosotros le pedimos por favor que nos diera una copia, de dicha modificación y nos dice que no, que esto era primero que ser aprobado por la junta directiva. Pero ese mismo día que nos está presentando los 36 puntos de modificación, estaban en la asamblea entregándola ante el proyecto de ley 573. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir? Inmediatamente se sale con lo de la mudanza. No conforme con eso, en menos de tres meses empieza a violar nuestro convenio colectivo, que nos tuvimos que ver en la necesidad de meter un pliego de violaciones en el ministerio de trabajo. Entonces, ustedes se van a mantener firme en que, como han dicho desde ayer, que no van a sacar ni una silla, ni un escritorio, ni el lápiz van a sacar de allí. Así es, así es. Nosotros nos vamos a encadenar todos los miembros de esta organización sindical a que él no saque ni una silla de ese edificio. Tenemos que tomar una acción porque lo único que nosotros queremos es que se haga el edificio nuevo prometido. Por eso, 11.7 millones de dólares a donde están. Hemos dicho, señor presidente electo, por favor, saque, solicítele la renuncia a este señor Ferrari. Sáquelo de allí. Porque cuando ustedes vayan a entrar a esta empresa, nos van a entregar un chechere. Un chechere lo que nos van a entregar a nosotros. De tal manera de que solicitamos, señor presidente, electo, vaya nombrando ya, ya al nuevo gerente de esta empresa estatal que es nuestra, suya, de todos nosotros. Pero hay que hacerlo inmediatamente antes que nosotros nos tomemos ese edificio porque él no se va a salir con la suya. Por ahora esto es una advertencia. Una advertencia. Lo irónico de la vida es que resulta que está pensando en una mudanza que va a salir un poco más cara. O sea, él aduce de que muchos más metros y qué sé yo, las explicaciones que siempre ha dado. Pero los compañeros de Juan Díaz, que forman parte de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, en menos de un mes han tenido tres colapsos con los servicios y los sanitarios allá. Bueno, vamos a ver en qué queda toda esta situación. Ojalá que no lleguen a encadenar si se le tome su solicitud. Gracias.